Yo desde que conocí a Cristina supe que era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. ¡No regreses! ¿Crees que soy bruta? ¡Guau! Bruta es nada, es enredos y desenredos, trata sobre Cristina, que se va a casar, de pronto tiene ahí una desilusión muy próxima al matrimonio y entonces es ir viendo el hacer y el deshacer de Cristina junto con sus mejores amigos y cómo empieza una coexistencia con Alejandro, que es Cristian. Es imposible que Cristina para este departamento. Es que me pueda quedar contigo unos días. Hasta el domingo. Y la verdad es que así de bruta, nada, 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 tampoco, ¿no? Porque termina dándole entrada a su departamento a otro mentiroso, ¿no? Entonces, ¿realmente está aprendiendo Cristina? ¿Y me buscas Rumi? Era un gay, es el Rumi perfecto. Sí, yo diría que es eso, es una serie que habla de la amistad, de lo ordinario también, de lo que vivimos día a día. Es una serie con temas actuales y es una serie que tiene libertad de expresión y tiene también, siento que la fortuna de tener ligereza en temas fuertes. ¿Te gustan las mujeres y los hombres? Lo que sí no está chido es seguir mintiendo. De Brutas Nada es una serie súper fresca, divertida, actual, que sobre todo les va a hacer pasar un muy buen rato y creo que es lo que todos necesitamos después de 2020. Mi gente bella de Dish, les quiero invitar a que no se pierdan De Brutas Nada. Va a estar a partir del 15 de febrero, los lunes con nuevos episodios a las 8.55 pm. No se la pierdan, se van a pasar un buen rato, sin duda.